Hermano Puertas, ¿qué debo hacer? No sé si tengo perdón de Dios. La Biblia dice, el que esconde sus pecados no prosperará, pero el que las confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Quiero que tus pecados fueran como la garana, como las nieves serán emblanquecidos. El Señor no es pecado grande o pequeño, está dispuesto a perdonar todos mis pecados y todos tus pecados.